El Banco Mundial ofreció un crédito al futuro gobierno para la construcción de una red de alcantarillado sanitario para Asunción y el área metropolitana. El ofrecimiento fue hecho por el representante del Banco Mundial, al electo vicepresidente de la República Federico Franco. En la reunión no se habló del monto que dispondrá el organismo multilateral para la construcción del alcantarillado sanitario en Asunción y área metropolitana, pero se confirmó que en principios de septiembre vendrá al país un equipo técnico del ente crediticio para realizar los primeros estudios de campo. Pues es un poco el tema de definir, pero grande, eso lo puedo decir, pero tenemos que definir un poco qué obras de la habitación harán falta, las conexiones a las casas, es decir, que hace falta un poco definirlo técnicamente. Un proyecto no se define sobre el papel, sino sobre el terreno. La idea es que con el apoyo del Banco Mundial podamos construir el alcantarillado sanitario, que el área metropolitana de Asunción y las ciudades que están en el cinturón estrictamente metropolitano tengan alcantarillado sanitario para que la ciudad comience a crecer en altura y evitemos hoy el crecimiento horizontal que nos crea tanto problema desde el punto de vista urbano, para la escuela, para los puestos de salud, para el transporte mismo. Por otro lado, el doctor Federico Franco, con un poco de ironía, respondió a Fernando Lugo, quien a pocas horas de asumir el poder, aseguró que prefería a una mujer como vicepresidente de la República. Yo le quiero responder todo lo que ustedes me pregunten, pero créanme, he hecho muchas cosas en mi vida, muchas cosas, y gracias a Dios, siempre con buen resultado, pero lo que hasta ahora nunca pude hacer es penetrar en la mente de la gente. Eso me resulta muy difícil. En medio de sus reuniones, Federico Franco también tuvo tiempo de quedarse por algunos minutos en una conocida sastrería ubicada sobre la avenida San Martín, para aprobarse el traje negro y la corbata azul, que utilizará el próximo viernes cuando asuma la vicepresidencia de la República. La Fiscalía de Ciudad del Este sigue... El Banco Mundial ofreció un crédito al futuro gobierno para la construcción de una red de alcantarillado sanitario para Asunción y el área metropolitana. El ofrecimiento fue hecho por el representante del Banco Mundial, al electo vicepresidente de la República, Federico Franco. En la reunión no se habló del monto que dispondrá el organismo multilateral para la construcción del alcantarillado sanitario en Asunción y área metropolitana, pero se confirmó que a principios de septiembre vendrá al país un equipo técnico del ente crediticio para realizar los primeros estudios de campo. Pues es un poco el tema de definir, pero grande, eso no lo puedo decir, pero tenemos que definir un poco qué obras de la habitación harán falta, las conexiones a las casas, es decir, que hace falta un poco definirlo técnicamente. Un proyecto no se define sobre el papel, sino sobre el terreno. La idea es que con el apoyo del Banco Mundial podamos construir el alcantarillado sanitario, que el área metropolitana de Asunción y las ciudades que están en el cinturón estrictamente metropolitano tengan alcantarillado sanitario para que la ciudad comience a crecer en altura y evitemos hoy el crecimiento horizontal que nos crea tanto problema desde el punto de vista urbano, para la escuela, para los puestos de salud, para el transporte mismo. Por otro lado, el doctor Federico Franco, con un poco de ironía, respondió a Fernando Lugo, quien a pocas horas de asumir el poder, aseguró que prefería a una mujer como vicepresidente de la República. Yo le quiero responder todo lo que ustedes me pregunten, pero créanme, he hecho muchas cosas en mi vida, muchas cosas. Y gracias a Dios, siempre con buen resultado, pero lo que hasta ahora nunca pude hacer es penetrar en la mente de la gente. Eso me resulta muy difícil. En medio de sus reuniones, Federico Franco también tuvo tiempo de quedarse por algunos minutos en una conocida sastrería ubicada sobre la avenida San Martín, para probarse el traje negro y la corbata azul, que utilizará el próximo viernes cuando asuma la vicepresidencia de la República. La Fiscalía de Ciudad del Este sigue... A la atención al mando. Están llegando las delegaciones. La primera que llegar fue la delegación de Perú. Esto ocurrió cerca de las 17 horas de ayer. Vino el vicepresidente de ese país, Luis Jean Pietri, quien participará del acto de asunción. Refirió que a su país le interesa incrementar las relaciones comerciales con Paraguay. Incluso habló de un contacto aéreo directo, o sea, de una línea aérea que facilite el traslado de las personas. También la que se encargó de recibirla fue la ministra de Turismo, Liz Kramer. Le dio la bienvenida. Y además le entregó las llaves de la ciudad de Asunción, que recordemos que es de bronce, no de oro, porque... Pero, ¿Eva ni la habrán entregado? ¿O ella? No, ella misma. ¿Ella misma? Sí, forma toda parte de un protocolo previamente establecido, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que están en Luque y si Eva ni la entregaba, capaz que se nos daban ellas a la asunción. Entonces se hace una distribución salomónica y ahí estamos todos con esto. Bueno. Así que... Rubén. Muy bien.